muy buenos días es lunes ya 5 de octubre del año 2020 don rubén mendoza cómo le trató el fútbol del sábado entraste muy formal no como como saluda señor público gente querida cuesta muy bien acuérdate de esos de aquellos noticieros este de pueblo no buenos días buenos días zacatecas buenas noches acaso la pan no así era bueno señores como estaban feliz lunes espero y que todos hayan amanecido y que la mañana haya despertado no digo claro que sí a mover la economía como luego decimos son las noticias de lunes 5 de octubre del 2020 el congresista demócrata logra revisión de residencia negada a violinista colombiana en oklahoma para qué bueno qué padre hoy se analiza si el distrito de tulsa vuelve a clases presenciales o sigue en línea y migración ice se quedaría en la cárcel de oklahoma hoy se votará el tema ojalá y se vaya señor ingeniero comenzamos eso nos titularé estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad muy buenos días rubén mendoza vamos a poner aquí el facebook para ver ahí no le bajé no le bajé el volumen buenos días maritza citrón dice buenos días antonio bautista buenos días vámonos a trabajar así es muy buenos días vámonos a mover la economía a producir señor ingeniero cómo está rubén buenos días bien un poquito tocadito de mi garganta una vez más yo creo que me invadió la emoción en el partido del equipo de tulsa un buen partido y pues bueno ya prácticamente estamos del otro lado en dijo el ingeniero en semifinales ya estamos platicando más adelante estamos en los playhouse y estamos platicando ingeniero iniciamos vamos a la información oye te cuento que la congresista federal demócrata por oklahoma sidi kendra hall anunció que le ha conseguido a esta chica colombiana angélica pereira la revisión por parte de las autoridades federales de inmigración ya que le fue negada su residencia permanente rápidamente recordar que aquí dimos a conocer su caso bueno se dio a conocer a nivel nacional nosotros retomamos esto ella forma parte de la orquesta filarmónica de oklahoma sidi llegó por una beca de música es un talento musical gran ganó incluso un grammy un grammy latino por una participación que tuvo y forma parte de la orquesta filarmónica de oklahoma sidi tiene llegó en el 2008 cuando tenía 18 años le fue negada su residencia porque dicen que no cumple los requisitos cuando es una persona sumamente talentosa y además reconocida por autoridades en oklahoma sidi por él el ayuda que le da a la orquesta filarmónica de oklahoma sidi pero además de que da clases a niños de escasos recursos la congresista demócrata por oklahoma sidi kendra hall le escribió una carta de apoyo en su solicitud inicial y cuando se la negaron se comunicó directamente con el servicio de ciudadanía inmigración para solicitarle una moción o un servicio de revisión funcionarios ya revisaron el caso y van a determinaron que se volverá a abrir esta es una buena noticia dice la congresista que angélica peri es verdaderamente un tesoro y un activo para oklahoma no es y nuestra nación su talento y contribuciones a la filarmónica de oklahoma sidi y su servicio a nuestra comunidad son incomparables dice la congresista somos afortunados de que haya elegido llamar hogar a nuestro estado y anunció que pues había podido asegurar una revisión de esta visa denegada de esta residencia denegada dijo que va a continuar haciendo todo la congresista para ayudar a angélica peraira angélica por su parte respondió bueno dio las gracias a congresista rubén este es uno de los casos en el que si sirve votar eh fíjate muchas veces llamó la atención como ella a nivel nacional a nivel estado primero luego a nivel nacional llamó la atención de algunos políticos y algunos congresistas porque personas que en realidad digo no merecen tener ser residentes que no aportan eso es otro tema que no aportan pero ella ha hecho mucha aportación a más al estado de oklahoma ella es actualmente maestra de tercero a 12 en el sistema de escuelas públicas de oklahoma también da clases a niños de de bajos ingresos está está contribuyendo a la comunidad pero te digo que lo que quiero compartir con el auditorio contigo es que aquí es cuando nos damos cuenta de que si es importante el voto históricamente la congresista que en rajón más allá de partidos históricamente ella es una demócrata que gana en una en un distrito pues que se disputa a veces entre demócratas a veces entre republicanos en este caso es una demócrata y mira que el trámite o la gestión que ella realizó ha servido si bien no le no automáticamente le darán la residencia se va a hacer un grado de revisión va a tener este este caso llamó la atención a nivel nacional el alcalde de oklahoma sidi que es apartidista pero pues que entendemos que en este estado la mayoría son republicanos inclusive tiene orden de deportación no tiene orden de deportación no tiene orden de fecha de para poder ser del país también si tiene tiene sus plazos hizo las cosas de forma correcta eso es lo triste aquí y entonces le niegan la visa por eso la congresista interviene le van a hacer una revisión esperemos que en el proceso de revisión la decisión pues pudiera cambiarse esperemos que así sea felicidades angélica pereira estaremos pendiente de este caso ella le agradeció las gestiones a la congresista vamos con otra información fíjate que el departamento de parques de aquí de tulsa va a hacer una una serie de encuestas durante todo el mes de octubre quieren solicitar la opinión y participación de los habitantes de la ciudad con una serie de encuestas así como reuniones comunitarios que en este caso van a ser en línea el programa llamado hablemos de los parques de tulsa incluirá una encuesta en línea una línea telefónica directa y nueve reuniones virtuales con cada uno de los distritos de cada de cada con cada uno de los concejales de cada distrito de tulsa la directora de parque san américa le pide al consejo que quiere que este programa vaya más allá de la típica reunión cuando vas y le dices oye mi parque no le sirve una silla no tiene esto no tiene el otro no lo que se busca aquí es recoger toda la opinión de los usuarios de parques como sueña en un parque si quieren más luz si quieren las zonas de caminata oye si quieren que no anden haciendo donitas o si quieren aquellos o si quieren una pista para donita no pero es importante recoger toda la toda la opinión de las personas la iniciativa incluye estos letreros que le quiero compartir a nuestros amigos de redes sociales y de televisión son están instalados en varios parques de tulsa hay un código qr este código usted le toma a la cámara de su teléfono le pone como si le fuera a tomar una foto y el teléfono le reconoce y le manda la encuesta lo que me encantó y lo platicamos el viernes es que esto está en español y si tú le pones el código qr ahí debe de esa partecita oscura que usted ve con unas figuritas ahí es donde puede poner su teléfono debería de mandarte a una encuesta en español esto es en formato digital la primera reunión pública va a estar programada para hoy a las seis de la tarde para los usuarios de parques del distrito 5 donde está representada por el concejal cash faller o casi miro fall pero si usted no puede y la mayoría no va a poder ir a la estar en esas este sesiones virtuales entre a esta encuesta conteste y nuestra comunidad es muy usuaria de parques las mamás llevan a sus niños a los parques conteste usted señora señor que le gustaría que haya en esos parques pregúntele incluso a los niños irá la formación o la construcción de algunos topes porque todo lo que tú necesites en los parques en los parques la gente anda en cuenta loca renovación este es como se llama cuidado de la vialidad exactamente sí claro eso sería importante pues por favor si puede participe es importante que la voz de los hispanos que somos muy usuarios de parque no se escuche y además aprovechemos la oportunidad de que esté en español gracias a las autoridades la verdad yo estoy muy contento rubén no sé tú qué opines de que pues ya nos están tomando más encuesta en nuestro idioma original el español rápidamente salud dice rubelina a mis jóvenes feliz inicio de semana de jóvenes y me gusta muchas gracias rubelina dice ronald artiaga dice buenos días caballeros me quedé esperando el camión y no pasó hay que hay que ponerle falta y multa y rápidamente tiene una peña dice buenos días y saludos saludos a ti una peña oye hoy inician trabajos de renovación del pavimento de la calle greenwood avenue en el lantón de tulsa y esto por consecuencia hará que se elimine este mural de black light matters que tanta polémica ha causado es que la calle va a ser reparada mucha gente salió ayer domingo rubén a tomarse sus últimas fotos y visitar ahí los negocios locales el gobierno de tulsa dijo que el trabajo de renovación de este pavimento tomará alrededor de una semana los negocios del área van a permanecer abiertos finalmente se va a retirar se va a retirar esta es mi opinión yo no quiero contrase a nadie mi opinión es que se va a retirar por una buena causa les van a renovar el pavimento yo hemos dicho aquí en forma de broma de que queremos ya ponerle vivan los tacos a las calles que tienen baches a ver si las van ponen aquí afuera bueno yo creo que esto va a ser el detonante de algunas manifestaciones que se van a realizar me imagino a lo mejor pero como que lo están tomando ya más no con tanta beligerancia los activistas porque insisto nos no se va a borrar por borrar se va a borrar así porque se va a componer la calle y eso nos beneficia absolutamente a todos vamos perfecto con información del coronavirus revisemos rápidamente los números hasta ayer habían en todo el estado de oklahoma 12 mil 659 casos activos 77 mil 606 personas han logrado afortunadamente recuperarse el número de muertes es ahora de mil 52 rubén platícame cómo está el condado de tulsa por favor en números de coronavirus así es el número es de mil 660 casos ingeniero activos y la cantidad de 168 muertes hasta el día de ayer vamos a ver qué pasa con la actualización del día de hoy bueno fíjate que hablando de esto se espera que la superintendente de las escuelas públicas de tulsa la doctora de boragis de hoy su recomendación a la junta de educación y pues ahí se va a discutir si se vuelve o no a las clases en salones la doctora débora dice que es una decisión que no va a tomar a la ligera todavía no ha dado a conocer cuál será dice nuestro camino a seguir dijo en una declaración es darle prioridad a la ciencia y los datos y eso dice la doctora no significa que estemos inclinándonos hacia un lado u otro es mucho más complejo que eso fíjate que la asociación de maestros de tulsa hizo una encuesta a los profesores de la ciudad del distrito sobre todo preguntándole cómo se sienten al tener las clases virtuales o en persona y sobre todo enfocándose en el próximo trimestre recordemos que lo que se aprobó de clases en línea en tulsa fue por nueve semanas casi se van a acabar las nueve semanas y se tiene que tomar la decisión que va a pasar después qué dijeron los maestros en tulsa 1158 profesores respondieron y el 64 por ciento dicen que se quieren quedar en clases en línea mientras que el 36 por ciento de los profesores encuestados prefieren volver a los salones de clases tema por demás polémico aparte siendo en los maestros como los alumnos como los alumnos y sobre todo en los padres de familia mayormente rubén los que tienen que trabajar ambos padres o incluso también madres solteras que tienen la necesidad de trabajar y que no saben o que están padeciendo las de caín en estos momentos en donde dejan a sus niños y siquiera eso no es un problema el pagar imagínate pagar quien nos cuide el pagar estar en la casa estar consumiendo y estando en casa los niños pues consumen mucha comida imagínate les están apoyando recuerde que se llama al 2 11 11 le pueden orientar en qué parques de la ciudad están dando el cuidado de niños durante las horas de diurnas durante las horas que estarían en clases para la gente que trabaja 2 11 le atienden en español y le pueden referir la ciudad el condado y algunas organizaciones tienen estos programas por únicamente 25 dólares por lo que dure puede ser por el horario que tiene un horario práctico por lo que dure así porque se espera que continúe el programa hasta en tanto las clases continúen en línea perfecto dice miguel ruiz dice los topes son una estupidez con o sin ellos si no hay conciencia habrá accidentes es cierto estoy de acuerdo con eso es de los topes no más contaminan y son tercermundistas oye si es cierto pero el asunto el meollo de todo este rollo es cómo crear una conciencia para que la gente respete los señalamientos de velocidad también sabes que a mí que me da mucha tristeza que la conciencia se cree aumentando la presencia policial por ejemplo en ese parque no me gustaría de verdad te lo digo rubén no me gustaría que llegue un momento en que destinen oficiales exactamente patrulleros en gang para estar cazando a la gente práctica sería muy triste porque la mayoría del parque como se llama el parque de aquí de la admiral y el que tiene problemas la mayoría de los que hacen la mayoría de todos los parques señor ingeniero no es tanto en un solo parque en particular este problema lo tienen todos los parques que desgraciadamente lo vistamos familias hispanas más seguida no yo veo parejas de diferentes nacionalidades pero más lo lo vistamos los el de aquí del el de aquí del así es bueno vamos con más información rápidamente te cuento que el senador por oklahoma james lanford anunció el viernes que estaba en cuarentena ya que se había reunido con uno con un colega de yuta o sea con otro senador que dio positivo por covid-19 el senador lanford dijo que se había reunido varias semanas varias veces en la semana con esta persona por lo que resulta que el otro senador anuncia que está positivo al coronavirus lanford se pone en cuarentena sin embargo dijo que no tenía síntomas más tarde dijo que dio negativo en las pruebas pero aún así por precaución va a continuar en cuarentena se me hace muy responsable de parte de este senador el senador lanford es autor de una propuesta que presentó el año pasado donde pidió darle ciudadanía a los jóvenes soñadores dreams hay que recordarlo por eso porque hay que recordar también a los políticos por sus malas y por sus buenas acciones esta es una esta es una iniciativa que retumbó a nivel nacional no ha prosperado desgraciadamente pero bueno ya es un paso importante el haberla presentado y el que tenga el respaldo todavía del senador carlos san luis potosí dice saludos jóvenes gracias por lo de jóvenes gracias por lo de jóvenes oye rubén fíjate que algunas agencias de placas tuvieron que cerrar de estas llamadas tag hay en sí luego de que trabajadores dieron positivo al coronavirus hay oficinas cerradas ubicadas en la autón en chicasha y en oklahoma city así es esas tres oficinas que cerraron van a reabrir el próximo 15 de octubre ténganlo en cuenta bueno ahí si hay gente que nos escucha en esas localidades pero esperemos que esto no es exactamente bueno oye vamos a la ciudad de norman la semana pasada platicamos que la ciudad de norman el gobierno del consejo municipal aprobó una ordenanza que exige a los habitantes dentro de los límites de norman si van a tener una reunión en su casa de más de 25 personas la normativa dice que deben utilizar de forma obligatoria cubrebocas o mascarillas bueno pues un grupo de ciudadanos de esa ciudad que anteriormente ya intentó pedir la destitución de la alcaldesa de norman así como tres concejales presentaron una demanda en contra del gobierno de norman por esta ordenanza la demanda presentada alega que está que este ordenamiento legal de aprobado el pasado 22 de septiembre dice viola el derecho constitucional de los habitantes de oklahoma al debido proceso en un comunicado la ciudad responde y dice que la ordenanza va a ser algo temporal razonable y es para proteger la salud la salud pública así como frenar la propagación del coronavirus desde el gobierno de norman aseguran que no hay la intención de que la policía entre a las casas privadas para asegurarse de que usen las mascarillas algo que causó mucha polémica imagínate que de repente el gobierno te dice a partir de horas y de a partir de 25 personas en tu casa tienes que ponerte mascarillas realmente rubén es muy parecida a la de tulsa que es más disuasiva exhortativa que te vayan a mandar a la policía y te pongan la mascarilla aquí tampoco yo no he visto una sola persona en un momento le preguntamos a los oficiales en su momento que si va a haber alguna ley fuerte que pueda seguir a personas que no usan la mascarilla digo al amor estamos ya haciendo lo que que lo que no lo van a hacer y que no esperemos que no es porque ya es cuestión de cada quien la ordenanza si bien no se cumple al 100% en tulsa habla vamos a regresar a tulsa cuando menos yo creo yo cuando menos te voy a decir de forma personal me siento más seguro yo yo he estado acudiendo ya a más restaurantes yo dejé de ir a muchos restaurantes estoy acudiendo a más restaurantes y me siento seguro el ver a todas las personas con su mascarilla los que trabajan en cocina los que trabajan como meseros me parece que nos brinda mayor seguridad no sé si es una seguridad mental nada más me parece que si la ciencia apoya que usando mascarillas se frena la propagación del coronavirus recuerde que la mascarilla no es tanto para que usted no se contagie porque se puede contagiar por los ojos así es es más para que uno no contagie pero si todos en el entorno no no hablamos de nosotros que están usando la mascarilla están protegiendo al de al lado al de un frente así es dice rápidamente ronan la artiaga buenos días caballeros buenos ya lo habíamos dicho perdón saludos jóvenes norma lópez miguel ya lo dijo dice rogelio camacho lo pueden no se están tomando válgame si hombre y no respetamos nada se supone que es un parque familiar no se puede ir con familia caminar es muy inseguro y al día siguiente deja las botellas que hará y que es lo peor así es ni siquiera tienen la decencia hola otro de los parques que he visto con mucha afluencia hispana es donde están los torneos de fútbol en la 34 y 136 pero ahí es más deportivo no yo creo que sí pero igual no respetan los señalamientos igual salen como locos no hay señalamientos de staffs y todo pero igual como le decimos a miguel va a ser difícil crear conciencia con la demás gente ojalá que lo podamos hacer así es la que lo podemos hacer también tenemos que iniciar por nosotros mismos no dejar basura claro de repente de repente yo he visto gente y yo me he sumado muy pocas veces pero que va caminando rubén de una basura y la recoge o sea aunque no haya tirado él y a veces de repente yo he sido así como yo no la tiré yo porque la voy a ver pero no no nos quita nada como yo en el semáforo una persona agarra un papel no sé lo sal lo vienta que barbaridad le le pito así y voltea y luego me dice y qué vas a hacer no voy a sacar una pistola yo no le digo eso dice que va a ser si bueno vamos con más información fíjate que están pidiendo modificar leyes en oklahoma para proteger a inquilinos de los desalojos en tiempos difíciles como el que estamos viviendo es que realmente se espera que muchos desalojos se lleven a cabo por personas que no han podido pagar la renta ya que perdieron su trabajo por los cierres comerciales de la pandemia el derecho a un abogado por ejemplo para los inquilinos es una política que han propuesto varios grupos y surgió nuevamente en un estudio que organizó la representante de tulsa melisa provenzano ella es demócrata también de la desde la organización hay services of oklahoma él dicen que el proceso de desalojo es muy rápido aquí en oklahoma con sólo un aviso de cinco días a los inquilinos un aviso de tres a cinco días en una cita judicial y 48 horas para irse si en el juzgado pierden el caso expertos aseguran que es muy poco tiempo por ejemplo para buscar otro lugar donde vivir piden ampliar a los avisos a 10 días las citas a 20 días antes de la audiencia en un estudio reciente se sabe que alrededor de la mitad de las personas que viven en viviendas restadas rentadas en oklahoma es decir que pagan renta es con mes la mitad estarían en riesgo o presentan algún atraso en el pago de su renta y podrían presente podrían ser objeto de desalojos en los próximos dos meses algo tremendamente grave y piden que el que la el poder legislativo de oklahoma modifique las leyes para darle pues más oportunidad a los inclinos a los que tienen que rentar a los que tienen a los que no tienen casa propia bueno vamos con más información oye rubén tú has oído hablar del centro del universo ahí en el tanto he estado ahí algunas veces me tomo algunas fotos que eso vamos y escuchar el eco es muy famoso por eso no si es de hecho juan miré hizo un reportaje muy importante muy amplio en español sobre el centro del universo yo no 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 me atrevo a decir no si no no me atrevo a decir cuál es la el fenómeno que pasa ahí digamos pero bueno fíjate que el el consejo de coordinación del danta un de tulsa planea una renovación y una inversión de aproximadamente 2.4 millones de dólares en el centro del universo ya la autoridad de desarrollo de tulsa le aprobó casi 200 mil dólares de financiamiento por parte de excedente de impuestos que no se han utilizado esa financiación se va a destinar probablemente al diseño inicial que es lo que quieren reparar el centro del universo y el puente peatonal que está ahí muy cerca así es ya que hay superficies agrietadas hay este desniveles árboles faltantes y otras imperfecciones se habla de que ya tienen una donación privada por un millón de dólares y van a recurrir a las autoridades por el faltante del dinero van a embellecerlo y viene siendo una atracción turística ingeniero a nivel nacional a nivel nacional así es bueno somos ya son muy reconocidos el centro del universo el parque exactamente y algunos proyectos nuevos que van a venir yo creo que van a venir a cuando tengamos el cuando tengamos la represa sin presas que va a tener el alcanzas el río alcanzas en un nivel siempre igual creo que estaremos reconocidos estaremos más reconocidos vamos con más información rubén fíjate que más de 116 mil nuevos votantes se han registrado en el estado de oklahoma desde el mes de enero los republicanos son los que más han tenido nuevos militantes registrados según informan autoridades electorales estatales las estadísticas publicadas por la junta electoral de oklahoma muestran un aumento neto de 34 mil votantes registrados sólo en el último mes oklahoma tiene actualmente 2 millones 206 mil 208 votantes registrados de ellos un millón 100 mil 32 son republicanos registrados 739 mil 466 son demócratas registrados 353 mil 269 independientes y 13 mil 441 son libertarios rubén y muy importante rubén quedan cuatro días para registrarse para votar si usted se acaba de convertir recientemente en ciudadano americano si cumplió 18 años si cumplió 18 años si tiene un hijo nacido aquí cumplió 18 años llévelo por los pelos por la hora de registrar hay que registrarse para votar es muy importante darle voz a quien no tiene y si no quiere ir agarren la chancla ándale si tiene un amigo conocido compañero de trabajo que sabe que ciudadano que no se ha registrado para votar invítelo pidámosle a los que pueden votar que lo hagan y le den voz a quien no la tiene vamos con más información oye rubén varios automovilistas seguimos con política varios automovilistas de tulsa participaron el fin de semana en un mitinizado llamado drive for 45 por manejar por 45 supongo que minutos esto en apoyo a la reelección del presidente donald trump fue simultáneo a nivel nacional también en oklahoma city hubo un evento parecido cerca del capitolio estatal las los eventos de campaña aquí en tulsa el de aquí de tulsa señor ingeniero rapidito yo creo que fue muy mal coordinado porque lo fueron lo hicieron en el 69 entonces iban muy despacio una velocidad de son 65 miles por hora ellos haciendo su espectáculo atrofias el tráfico entonces y de repente puede ser causar pues causó un accidente mortal que viene así es por logística estuvo muy mal hecho muy mal preparado y yo creo que gracias a no pasó nada mayores pero igual por la conciencia de los demás los demás señores que van manejando los conductores bueno vamos con más información oye rubén el gobernador de oklahoma kevin steed de caso durante durante una actividad de cacería que esto fue en el sureste de oklahoma el departamento de conservación y vida silvestre del estado dijo que la casa de osos es una herramienta importante en el manejo de la creciente población de este tipo de animales oklahoma es hogar de una población de osos y que es múltiple y saludable dicen desde el departamento de los biólogos también han estado rastreando y estudiando osos durante décadas y señalan que la casa es una herramienta importante es decir estos animales no están en peligro de decisión de repente cuando vemos a alguien que esté cazando a mí en lo personal no me gusta la la que me hace muy cruel matar un animalito pero bueno también es una población creciente y tiene que haber un equilibrio según lo que dicen las autoridades tiene que haber un equilibrio entre cuántos animales nuevos nacen y cuando mueren porque también se puede convertir en una especie invasiva que afecte a otras y si usted casa un oso si alguien le dice algo dígale el gobernador también bueno pero hay que tener una licencia de cacería no se le olvide que se como gracias rápidamente carlos lópez de salud chavos lolis piedra dice señoritos señoritos muy señoritos francisco treviño 45 es por ser el presidente número 40 y no por 45 minutos así es ok muchas gracias por la aclaración bueno vamos con más información un choque frontal ocurrido cerca de las calles nor peoria y mohon boulevard ocurrió el domingo por la tarde dos vehículos fueron los involucrados cuatro personas ahí resultaron heridas y trasladadas a un hospital alguno de ellos se reportaba un poco grave así que se está investigando qué causó este incendio otra información rápidamente una casa se incendió en el norte de tulsa alrededor de la medianoche esto fue anoche cerca de la 46 norte y el boulevard martin luther king jr testigo dijo a las autoridades que vieron llamas saliendo de las ventanas llamaron al 911 inmediatamente afortunadamente no había nadie viviendo en la casa no se reporta ningún herido y se investiga qué pudo haber causado este incendio o vamos vamos con más información rubén en oklahoma city se encontró el cuerpo de una persona en un automóvil quemado esto fue alrededor de las 9 de la mañana de ayer domingo hubo una llamada a los socorristas en el área de southwest 104 la calle southwest 104 y morgan road por un vehículo que estaba incendiándose allá en el cojoma city en el interior los bomberos encontraron un cuerpo la policía lo está investigando como un probable homicidio todavía se encuentra en las primeras etapas de investigación no se había dado a conocer hasta esta mañana la identidad de la persona que se encontró quemada más información vamos seguimos en oklahoma city los comisionados del condado de oklahoma van a discutir si siguen cooperando plenamente con la agencia de inmigración y aduanas ice en la cárcel del condado oklahoma allí en oklahoma city recordemos que las semanas pasadas el fideicomiso que ahora administra la cárcel ya había votado para que ice se fuera de ahí se fuera de la cárcel pero por mecanismos legales esa votación no fue válida así que hoy en unos minutos más a las 9 de la mañana inicia inicia una discusión por parte de los comisionados hay una propuesta para que se vote a favor de que siga ice en la cárcel de que los comisionados del condado que ya anteriormente han habido estas discusiones quieren que siga hay que que se respeten las detenciones de 48 horas en estos momentos activistas y líderes de la comunidad local están en una conferencia de prensa y están exhortando a comisionados del condado oklahoma a que por favor voten en contra de que siga ice en la cárcel de oklahoma city porque dicen pues contribuye a la separación de familias todo un debate ha sido muy parecido a lo que sucede aquí en tulsa rubén y ahora sí platícanos por qué perdiste la voz que pasó en el partido informamos el triunfo del equipo del situlsa que derrotó el equipo de los switchbacks el equipo de colorado y pues bueno un emocionante partido los 90 minutos y un ingeniero yo creo que es lo que te digo yo me transformo en comentarista y a la misma vez en aficionado porque afortunadamente hubo mucho fútbol y fútbol del buen y ahora estaremos esperando los resultados cómo se van a combinar lo que ya vienen van a venir siendo los play-offs más adelante en la semana estaremos informándole cómo quedaron los grupos de los play-offs y contra quién jugaría el equipo de tulsa esto se va a hacer una serie de combinaciones una serie de los de número entran dos por cada grupo y ahí vamos a ver cómo o dónde quedó el equipo de epsi tulsa y contra quién se va a enfrentar la próxima semana ingeniero yo ya mejor ni hablo porque luego ando reformando los jugadores porque todo ya lo existe campeón bueno pero afortunadamente no me quedaron mal lo que me gusta de ti que vas aprendiendo y en este sonero para aprender oye rápidamente rubén abrió una nueva taquería mañana estaremos dando los los detalles pero algo muy importante cuando hablamos de que hay un negocio vamos a caer a la 21 y garnet a los tacos de la 21 y garnet la verdad que uno llega a la esquina de la 21 y varios y entonces ves y dónde dónde será no pues que atrasito de un anito al lado de menganito por primera vez creo que hay una taquería es así se va a llamar la taquería de la 21 y garnet se llama taco shop y está exactamente usted en la mera esquina de 21 y no hay pierde ahí la va a ver tú te paras en 21 y garnet y ahí la vas a ver mañana parte donde sus ojos vean algo así fuera que los ojos yo fíjate una cosa que al rapidito que la gente no entendía preguntaban por qué los restaurantes mexicanos o las taquerías o cualquier negocio mexicano le ponen un color muy fuerte hace un rosita un anaranjado o un violeta quizás porque ese dinero para que llame la atención por la atracción exactamente de tu vista es cierto normalmente vas más manejando y automáticamente ves un color o sobre lo es con un rabío del ojo y tienes que voltear a fuerza y de qué color bueno ya no tengo una foto pero voy a tomarla para mañana es un color pero lo que me llama la atención es que cuando dices 21 y garnet no hay pierde llegas ahí lo vas a ver en la esquina hasta mañana gracias feliz día feliz lunes si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad de buenas 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que buena tulsa puntocom hasta que motors gran selección de autos y trocas de todas las marcas aceptamos licencia de tu país y número fiscal compra aquí y paga aquí tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos si no tienes crédito no hay problema tenemos financiamiento para todo mundo mal crédito tampoco hay problema tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de azteca motors te ayudan con cuatro sucursales 9 18 8 28 56 56 azteca motors bienvenidos a ven a venus check cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con money grammy sigue para tus envíos de dinero a méxico centroamérica y sudamérica paga aquí tus miles y compra money orders por sólo un dólar visítanos dentro de la sonora square shopping center en la 31 garnet teléfono 9 18 208 06 30 9 18 208 06 30 en venus check cashing somos el servicio más rápido fácil y seguro